Vamos a indagar un poquito más en esta última noticia que nos contaba Eva, en este caso con Manuel Pinto, analista de XTV. Manuel, muy buenas. Hola, ¿qué tal Marta? Pues como siempre, un placer. ¿Qué tal estáis? Muy bien, nosotros fijándonos en lo que ocurre en el mercado y en este caso en Repsol, concretamente en la filial de Renovables. Hoy publica expansión que podría tener lugar una entrada en el capital por parte de Saudi Aramco, la gran petrolera estatal saudí. ¿Qué te parece la noticia, Manuel? Bueno, al final estamos viendo muchos movimientos corporativos. Es verdad que estamos viendo desde el año pasado entradas de capital en compañías españolas, en este caso también en Energía Renovable. Es un sector que, por cierto, la verdad es que está sufriendo demasiado durante este 2024, al son de los tipos de interés. Hoy veíamos, por ejemplo, caídas importantes en Acciona. Veíamos también ese contagio en compañías como Solaria, ante la evolución que estamos viendo en los precios de la luz, de la electricidad. Y, como decíamos, pues esa capacidad de financiación tan alta que tienen estas compañías que provoca que al subir los tipos de interés, como es lo que está ocurriendo estos días tras los datos macroeconómicos, la sorpresa macroeconómica, podríamos decir, pues está generando que esos costes de financiación suban y que, por tanto, perjudique el balance de estas compañías. No nos extraña tampoco llevar volviéndose tiempo sobre la entrada de accionariado extranjero y, más concretamente, sobre Arabia Saudí o Catar en diferentes compañías de España. Y, bueno, pues estamos viendo hoy esa situación de una compañía como Repsol, que realmente hemos visto que ha ligado, ha pasado un poco ese plan estratégico de los próximos años a las energías renovables. Y la verdad es que, como hemos comentado en anteriores ocasiones, pues es una compañía que nos parece con un gran potencial, tanto por la evolución del precio del petróleo, sus capacidades de upstream, downstream y ahora con las energías renovables de cara al futuro. Hablando de movimientos corporativos, yo creo que también es interesante hablar de la entrada también de Criteria Caixa en ACS. Se ha comprado un 9,4% del capital. Últimamente, Criteria también está entrando y aumentando sus posiciones en muchas empresas españolas estratégicas. Sí, bueno, yo creo que es un movimiento que también vemos positivo dentro de España, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de ACS, pues sobre todo la ponderación de sus resultados es prácticamente en su gran totalidad en Estados Unidos. La evolución que tiene la compañía dirigida por Florentino Pérez en Estados Unidos a través de Hotchiff y a través de Turner, la verdad es que le está reportando grandes beneficios. Vemos cada vez más noticias sobre la revolución de las infraestructuras, ¿no? Ya es una temática, ya incluso a través, por ejemplo, de ETFs podemos adquirir compañías ligadas a esa revolución que creemos que va a darse en los próximos años, que muchas compañías, como por ejemplo BlackRock, hablan sobre ello de manera constante, pues por todo lo que es el boom de la inteligencia artificial, la revolución que conlleva, también el desarrollo de nuevos países que ahora mismo están en conflictos bélicos, como es el caso de Ucrania. Y realmente, pues bueno, el caso de Criteria lo hemos visto ahora con ACS, lo cual nos parece un movimiento muy interesante, porque realmente ACS nos parece un valor muy interesante, pero que lo hemos visto en los últimos días con grandes movimientos en otras compañías, como por ejemplo con Telefónica o por ejemplo con otras empresas del sector inmobiliario. Así que por tanto, pues bueno, movimiento interesante, movimiento además que le vemos toda la lógica, pero por toda la lógica, por ese criterio inversor, el brazo inversor de Caixa y sobre todo por las perspectivas que tenemos de ACS, que creemos que van a ser dentro del sector constructor de las mejores que hay, a pesar de hoy del efecto contagio, es decir, que ha ampliado capital y que podría repercutir en caídas dentro del sector, pero que todo lo contrario estamos viendo una subida ante esas noticias en ACS. Bueno, quiero ahora fijarme en XTV, Manuel, porque una de las últimas noticias que tenemos al respecto de la compañía es que va a distribuir los planes de inversión de la gestora de ETF, Banek. Cuéntanos un poquito más. Bueno, estamos muy contentos, Marta, y lo hemos comentado en alguna ocasión con vosotros. Estamos concienciados, tenemos una gran responsabilidad dentro de todo lo que es la educación financiera y hacerle ver a todos los clientes, a todos los inversores, a todos los ciudadanos, alternativas de ahorro que puedan ser además diversificadas y de bajo coste. En este caso hemos llegado a un acuerdo de colaboración con una de las mayores gestoras del mundo, la estadounidense Banek, además destacando los ETFs temáticos, ETFs que son fondos cotizados, que nos permiten replicar un índice de referencia. Y cuando decimos un índice no es que sea el DAX, el IBEX, el CAC, que también, sino que pueden ser, por ejemplo, materias primas, puede ser también renta fija. Y es precisamente ahí donde estamos viendo, Marta, estamos viendo estadísticas en las que hablan y ponen a España entre el segundo país de toda la Unión Europea con mayor porcentaje del dinero depositado en cuentas corrientes sin mover. Esto es para nosotros una responsabilidad y es nuestro objetivo y nuestra conciencia hacerle ver al cliente y a los inversores y a esos ciudadanos que tengan ese dinero sin mover que la inflación y el poder adquisitivo que van perdiendo año tras año se va acumulando. De hecho, en los últimos cinco años un capital de 10.000 euros podría haber perdido un poder adquisitivo de hasta 1.500 euros sin haber movido el capital en su cuenta. Incluso a mí cuando me dicen, Manuel, voy a comprar letras del Tesoro a través de la propia página del Tesoro. Me parece buena idea. O sea, nuestra responsabilidad aquí es hacerle ver al inversor y al ciudadano, como digo, alternativas diferentes a mantener ese capital parado y que sobre todo nosotros vemos a través de los ETFs. Los ETFs se han comparado siempre con los fondos de inversión porque tienen al final la misma finalidad que es, bueno, replicar una idea, replicar un sector. La inteligencia artificial lo vemos ahora, semiconductores, por ejemplo, también de la Casa Banet, o por ejemplo otras muchas ideas, como digo, de ahora las materias primas, oro, plata, cobre, que están subiendo hasta sus máximos históricos. Y es precisamente ahí donde vemos esa gran comparación, las oportunidades de inversión, las bajas comisiones. Hablamos de que los ETFs tienen una comisión en recta variable cinco veces inferior a lo que tiene un fondo de inversión y proporcionando una liquidez inmediata. Es decir, doy una orden de compra a través de XTB en un ETF, tengo en el mismo momento de la orden de compra ese ETF incorporar mi cartera, o doy una orden de venta y también voy a tener el capital disponible. Como digo, además, a través de los planes de inversión, y lo estamos viendo en un éxito tremendo en Estados Unidos, en Alemania, de manera recurrente, la incorporación de los ETFs. De hecho, en España hemos visto como incluso el año pasado, en 2023, los clientes se estrenaban en su inversión con nosotros a través de ETFs, con un 6,6% de los clientes se estrenaban con ETFs. Hoy, en 2024, ese porcentaje ha llegado a ser hasta el 50%, sobre todo en las generaciones jóvenes, generaciones jóvenes que van a impulsar ese crecimiento, la tecnología, las bajas comisiones, van a ser puntos claves. Y es ahí donde queremos llegar, no solo para que tengan esa eficiencia, sino también tengan muchas alternativas de inversión, como lo vemos ahora, por ejemplo, en renta fija. Renta fija en los ETFs que están provocando grandes entradas de capital y que en fondos de inversión, tengo estadísticas que hablan, que el 98% de los fondos de inversión de high yield han quedado por debajo del índice. El 80% de los fondos de inversión de investment grade, que son los de más categoración, han quedado por debajo del índice. Así que, por tanto, el ETF nos permite replicar ese índice y está generando mejores beneficios para los inversores debido precisamente a sus bajas comisiones. Así que es nuestro propósito, es nuestra responsabilidad. Os agradezco que también vosotros, como ya sabéis, que soy un fiel admirador del programa y que hacéis ese trabajo diario para informar, para analizar, para que todo el mundo pueda tener las mejores herramientas posibles, es algo que también intentamos hacer nosotros para poder proporcionar en la mejor manera, pues como digo, esa alternativa de inversión, esas oportunidades de ahorro para que todos los clientes puedan tener la mejor herramienta posible. Es importante al final saber dónde estamos invirtiendo, cuáles son las mejores oportunidades y también en este sentido, para colaborar con la educación financiera, os habéis aliado también con BlackRock, ¿verdad? Correcto. Ya si hablábamos ahora de la alianza con Manek, también tenemos que hablar de esa alianza con BlackRock, al final la mayor gestora del mundo, por activos bajo gestión, como decía antes, pues con esa idea también de la infraestructura y con ideas a futuro, y bueno, pues con ETFs que pueden ir desde a renta fija, renta variable, commodities o cualquier otra de las temáticas que podamos plantearnos. En nuestra casa, en XTB, vamos a poder encontrar muchísimas alternativas a través de ello e incluso a través de los iBonds, productos de ETFs de renta fija que tienen un vencimiento establecido. Es, por tanto, un producto que quedaría a mitad entre un bono en directo, un bono que tiene un vencimiento definido y un ETF que nos va a permitir tener diversificado capital, es decir, diversos bonos incluidos dentro del producto y, por tanto, a través del iBond que van a poder encontrar los clientes a través de la plataforma, de la XTB App, vamos a poder tener esas características. Para nosotros es un privilegio contar con ese apoyo y con esa alianza de un partner como es BlackRock, como digo, el mayor empresario de gestos de activos bajo gestión del mundo y que está además también concienciada en el tema de los ETFs, hablan siempre sobre el crecimiento de los ETFs en el mundo porque precisamente creemos que es la alternativa de ahorro más adecuada, no es la única, repito, o sea, hay otras alternativas también pero que gracias a los ETFs nos van a permitir diversificar y que nosotros sí que vemos como el mejor producto a día de hoy, tanto los ETFs como los planes de inversión, que los planes de inversión son diferentes ETFs bajo una misma casa, que podemos dar una inversión periódica. Ese interés compuesto, Marta, lo que hemos visto y que definió Albert Einstein, ya lo digo yo, como la octava maravilla del mundo. El interés compuesto en ir invirtiendo de manera periódica, lo hemos visto ahora, por ejemplo, con las caídas del S&P 500, ha habido momentos de caídas en el S&P 500, ahora alcanzando 21 veces máximos históricos en este año, pero que ha habido momentos de caídas que a través de la inversión periódica hubiésemos podido ir incorporando a precios más competitivos esa inversión, aprovechando esas caídas, y que de manera recurrente lo hemos visto en la historia. Desde el año 1929, el S&P 500 acumula subidas anualizadas superiores al 10%. Como decimos, mantener el dinero parado, la verdad es que es una pérdida de poder adquisitivo constante, es algo que evidentemente es irrefutable, lo estamos viendo en datos de inflación del último reportado en España, en el INE del 3,3%, y nuestras alianzas con estas gestoras y las que vendrán por delante, porque seguimos en ello, seguimos concienciados en ello, y vamos a seguir generando nuevas alianzas con nuevos partners, y es nuestro propósito el que todos los ciudadanos, todos los inversores, puedan tener nuevas alternativas de inversión, como vemos, que están triunfando en Alemania, que están triunfando, y más que eso, en Estados Unidos, y que creemos que el enorme potencial que hay en España, va a también tener una gran acogida. Pues Manuel Pinto, analista de XCB, muchísimas gracias por traernos todas estas iniciativas de XCB, y mucha suerte con ellas también. Muchas gracias, y un placer, como siempre, contar con vosotros. Igualmente, Manuel, que tengas muy buen día y buen fin de semana. Nosotros no...